... Benedicto XVI lanzará el próximo miércoles 12 de diciembre... ...Fiesta de la Virgen de Guadalupe... ...su primer tuit a través de su cuenta en Twitter... ...arroba pontéfix... ...con el objeto de dar mayor alcance al mensaje evangélico. La nueva cuenta será lanzada en ocho idiomas... ...entre ellos en español... ...cuyo usuario será arroba pontéfix guión es. ¡Gracias por ver el video!